¿Puede contar cuántas personas aparecen caminando en esta imagen? ¿Y aquí? ¿O acá? La respuesta es más difícil por estos días. La movilidad en la región metropolitana subió un 9,4% en una semana. Gran problema, una posible solución, marcado con destacador. Tu domingo es el miércoles y el de otro es el martes y el lunes. Según la propuesta, 6,4 millones de santiaguinos circulan cada día por estas calles de lunes a viernes. El fin de semana, esta cifra baja considerablemente. Aquí lo novedoso, ¿qué pasaría si se trabaja el domingo? ¿Cambiando esa jornada dominical por un día de la semana? Contemplando el sábado como jornada laboral, la movilidad descendería en un 25%. O sea, cambiaría a 4,5 millones cada día, pero de lunes a domingo. Entonces, si turnamos el descanso, como lo hacen los mineros, por ejemplo, podemos tener la ciudad más vacía todos los siete días de la semana. Esta idea tiene como nombre Siete Domingos, porque el domingo, que le tocaría a cada trabajador, variaría por empresa y comuna. ¿En la calle gusta la proposición? Personalmente, a mí sí. La gente sale de forma indiscriminada, inconsciente. No. ¿Por qué no? Porque deberíamos trabajar de lunes a viernes, o de lunes a sábado, y todos los domingos libres. No, yo prefiero cambiar los horarios, o sea, que haya turnos. La idea de Juan Pablo dio en el clavo, el Siete Domingos se complementaría con otro plan, el de los anillos etiferidos, en simple, que quienes viven cerca de las comunas con más empresas, Santiago, Providencia, Las Condes y una parte de Estación Central, salgan a una hora distinta que quienes vivan más alejados. Por lo tanto, va a tener menos gente circulando, pero además, menos gente circulando en las horas puntas, porque van a entrar con tres horarios. O sea, va a tener menos aglomeración en los paraderos, menos aglomeración en el metro. Otra de las propuestas es tener furgones que transporten a los adultos mayores y que algunas calles se transformen en beatonales. La gente dio su parecer ahora el ministro de Salud. Los alcaldes, y yo sé que las comunas también, van a estudiar esta propuesta y es probable que podamos implementar alguna de las ideas del señor Poduje, porque nos parecen muy atingentes. Habrá que esperar para ver si el Minsal acepta la propuesta. ¿Y usted, qué diría, cambiaría su domingo por un día de la semana?